Bueno, grabando. A continuación, vamos a hacer un experimento que se llama... El arcoiris. ¿Y cómo se hace el experimento? Explica antes de hacerlo, Matías. Un plato de color... Habla fuerte para que se escuche bien en el teléfono. ¿Un plato de qué? Un plato de color blanco. Ajá. Las cositas. ¿Cómo se llaman las cositas? Las... Skittles. Skittles. Ajá. Y agua tibia. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento? Muéstranos. Ya, ya lo puedes hacer. El arcoiris, ya, ya puedes hacerlo. Sí, pero ¿cómo? ¿Tú sabes? ¿Cómo? Sí, despaciecito echas el agua en la mitad, en el centro. Poquitito, poquitito, poquitito. Poquitito. Para que se haya formando. El arcoiris. El arcoiris. Ya se ha formado. Eh, mira, Matías. ¿Cómo se va formando el arcoiris? Para que se abra esa cosa. Guau. 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 Qué experimento. A ver, mientras esperamos, ¿qué tienes que decirle a tu querido público? Chao. Chao, no, si no has acabado el experimento. Mira, se mezcló. ¿Qué? ¿Se qué? Se mezcló. Ajá. Y formaron otros colores. Eh, naranjado. Me, 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 me. Me está quitando el color. Me, 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 me. Ya se sabe de eso. Guau. Un arco. Y listo. Qué bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa agua y con todos esos dulces? ¿Qué, qué? ¿De qué? ¿Qué dijiste? Que no salió nada. Ah. Bueno, y ahora es una paleta de muchos colores. Muchos colores, muchos colores. Revuelve, revuelve, revuelve. Revuelve, revuelve. Muy bien, Matías. ¿Te gustó el experimento? Ay, mira, me metí el pelo. Mati, ¿te gustó el experimento? Sí. Bueno, despídete. Ahora sí, que ya lo acabamos. Chao.